A la sede de Pitalito, a las familias, a toda la gran familia de Vive IPS, donde también se está trabajando arduamente por sacarle a las familias adelante. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la oveja negra. Es un tema muy interesante. Yo quiero que le prestes mucha atención. Recuerda que estos espacios tienen un propósito y es la educación y la información. Lo que yo pretendo con esto no es ser determinante, porque quizás no sea la verdad, no sea del todo cierto y sea la verdad absoluta. Pero sí es que ustedes puedan tener un acercamiento a lo que son los temas de familia, lo que son los temas psicológicos, lo que tiene que ver con ese proceso de ser familia y de ser sociedad. Entonces ese es nuestro objetivo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Lili contigo, invitándolos a que se suscriban. Hay muchas personas que nos siguen, otros que no se han suscrito. Entonces es fundamental porque a través del canal es que vamos a conocer también todo lo que hacemos. Y recuerde que ahí encontrará más de 70 videos que le permitirán a usted aprender sobre distintas problemáticas asociadas a la salud mental, asociadas a la prevención del consumo de drogas y a todo lo que son dinámicas de familia. Hoy vamos a trabajar el tema de la oveja negra, entonces voy a entrar en materia porque la idea también es no demorarnos obviamente la hora, sino vamos a intentar bajarle un poco al tiempo porque sabemos que muchas personas tienen ya algunas ocupaciones y pues la idea es ser muy claros y muy concisos con el mensaje. Entonces, buenas, buenas tardes. Gracias, Angélica Flores, Mariluz, a la señora Ite Floriano, a todos ustedes. Muchas, muchas gracias por conectarse. Recuerde compartir para que otras personas se unan y puedan también aprovechar estas enseñanzas. ¿Por qué quise determinar o llamar este Facebook Live la oveja negra de la familia? Porque resulta que esta es una es una de las frases muy comunes que yo escucho en el ámbito terapéutico y en las dinámicas de familia. Se suele decir que en todas las familias hay una oveja negra. Incluso algunos de ustedes que me están viendo quizás han sido denominados, etiquetados como la oveja negra de su familia o han escuchado en algunas familias que hay una oveja negra. De hecho, hay expresiones que se escuchan donde se dice que en todas las familias hay una oveja negra. Pero hoy voy a hacer una mirada y una lectura de cuál es el rol de esa oveja negra dentro de la familia y de dónde surge y como cuál es el propósito. Qué manejo le podemos dar a esa personita que ocupa ese rol de oveja negra, entre comillas y porque es como una frase muy de la geopopular, pero hoy la vamos a interpretar y vamos a mirar cuál es el fondo y la razón de ser y el propósito de la existencia de esa oveja negra en la dinámica familiar. Entonces, este es un tema muy interesante. Espero estén súper conectados. Como siempre, déjenme sus mensajes, desde dónde se están comunicando, desde qué ciudad, si tienen preguntas, compartir. Recuerden que este es un espacio interactivo. La idea es que ustedes nos sigan apoyando y pues por ustedes y para ustedes es este espacio. Entonces, recuerden quien les habla, Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga, especialista en adicciones, directora clínica de la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz. Entonces, ¿qué es una oveja negra? Y yo quiero que usted me coloque ahí, ¿qué es para usted la oveja negra? O si ha sentido, bueno, aquí Mariluz está diciendo que en la familia de ella eran dos, ella y el hermano. Oiga pues, o sea, no había uno, sino que habían dos ovejas negras. Vamos a mirar qué entendemos por la oveja negra. Entonces, comúnmente se considera y se dice que la oveja negra es aquella persona que se porta distinto a la manada o es aquella oveja que se comporta distinta a la manada. La oveja negra es la que brilla en medio de las ovejitas blancas. Yo buscaba la interpretación de la palabra y siempre los rebaños suelen estar integrados por ovejas blancas. Y cuentan los pastores y lo que se puede leer a través de la historia es que la oveja negra, cuando está dentro del rebaño, es la más rebelde. Entonces, de ahí surge la palabra de la oveja negra. Los pastores que han tenido experiencia en todo este tema de llevar al rebaño y de llevar la manada, cuando tenían una oveja negra era la que definitivamente todo lo alborotaba, generaba el desorden, generaba el conflicto, porque alborotaba la conducta de los demás. Entonces, por eso se da la interpretación de la oveja negra de la familia. Se dice que la oveja negra es aquella que tiene un patrón de comportamiento distinto al de los demás. Hasta ahí todo está bien. Ok, bueno, es la que se comporta distinto. Pero ¿en qué momento se eleva esa categoría a oveja negra? ¿Por qué es como tan señalada, tan estigmatizada la persona? ¿O de dónde surge que sea como no comprendida? Eso es lo que yo quiero que entendamos hoy y que aprendamos, porque detrás de la oveja negra pues hay un legado, hay un propósito que hoy vamos a entender y vamos a descubrir juntos. Aquí dice mi esposo, a mí también me decían la oveja negra, o sea que yo estoy casada con la oveja negra. Miren pues, aquí está el líder confesándose. Muy bien. ¿Quiénes son las ovejas negras? Son aquellos que tienen los cambios de conducta que entran a ser transgresores de las conductas normales del orden. Quiere decir que en la familia hay cuatro hijos, tres hijos y todos son como muy juiciositos, pero de repente hay uno que no es tan juicioso, que no sigue tantas instrucciones, que es un poco más demandante, que su conducta es un poco quizás más rebelde, más conductualmente es más activo, entonces como que hay estar la oveja negra, porque mientras el hermanito sí es juicioso o la hermanita sí es juiciosa, esta persona no es juiciosa. Entonces empezamos a estigmatizar y eso suele verse desde la infancia. Empezamos desde la infancia a generar una serie de etiquetas hacia la conducta de los niños y con estas etiquetas van creciendo. Entonces, pues si a ti te dicen la oveja negra y todo el tiempo te lo recalcan y te lo están dando como un mandato en tu vida, pues prácticamente eso también promueve mucho la conducta rebelde. Entonces vamos a mirar cómo funciona en sí esa dinámica interna de la oveja negra. Un saludo, Angélica Flores desde Francia. Oye, qué rico que nos ven en Francia. Oye, mire qué bien Francia, Bogotá y vagué desde Canadá, desde Estados Unidos, desde Chile. Compartan, por favor, porque la verdad es esa. La idea es llegar y que el mundo sepa de nosotros y de lo que hacemos en esta hermosa fábrica de sueños. ¿Qué pasa con la oveja negra? La oveja negra tiene una conducta que se enfoca en una búsqueda de ser aceptado. La oveja negra es aquella que no cumple patrones de exigencia social o patrones enmarcados. Pero ¿cuál es el tema de la oveja negra? La oveja negra se consolida como oveja negra teniendo en cuenta varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Los factores culturales, los factores de patrones familiares, los esquemas internos de la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que para una familia puede ser considerado la oveja negra, en otro entorno familiar quizás no sea visto como la oveja negra. Entonces, la oveja negra es asignada como oveja negra según el entorno cultural, social, de valores, de principios, de credo, de ideología que tiene la familia. Por lo tanto, no podemos decir que una oveja negra es así porque el esquema social la enmarca como oveja negra. No, quien le da ese rótulo de oveja negra realmente es la familia. La familia es la que empieza a generar o a demandar una serie de conductas. Pero ¿cuál es lo que pasa con la oveja negra? La oveja negra dice yo soy distinto. Ejemplo, en mi casa la oveja negra dice todas se casaron y tienen esposo y son casaditas y tienen hijos. Y la mujer dice en el rol de mujer, no, yo no me voy a casar, no voy a tener hijos, me voy a vivir sola, quiero independencia, quiero trabajar. Entonces ahí es donde empiezan a decir, ay, esta es la oveja negra de la familia. Esta es la rebelde. Esta es la que no hace caso. O este es el que se comporta distinto. Entonces la función de la oveja negra es como pareciera que fuera como ir en contra de las estructuras familiares o de los esquemas familiares. Pero realmente ese no es el propósito de la oveja negra. La oveja negra, la persona que asume ese rol, pues es una persona que tiene una serie de convicciones, de formas de ver la vida que no son aceptadas o no son bien vistas en el entorno familiar o en su esquema de familia. Buenas tardes para todas las personas que se están conectando. Muchas gracias. Por favor, compartan, compartan para que otras personas sepan que ya estamos en nuestro envío. Recuerden, lunes y viernes seis de la tarde. El lunes estaremos con el tema. Dime con quién andas y te diré quién eres. En el marco de la celebración del amor y la amistad, vamos a hablar de la incidencia de las amistades en nuestra vida y en nuestras decisiones. Entonces, cuando hablamos de esa oveja negra, tenemos que entender que la familia debe trabajar en traducir y en conocer las intenciones y el por qué y el para qué de la conducta de ese adolescente o de esa hija. Pero desafortunadamente, como no nos han educado, hay familias que lo único que hacen es atacar, perseguir, señalar, estigmatizar, generar un entorno tóxico en relación a ese niño o a esa niña que no se comporta como la abuela quiere, que no se peina como la abuela quiere, que no se viste como la mamá quiere, que no escucha la música que la mamá quiere. Entonces, son muchos entornos o son muchos aspectos que tienen que ver con lo que a mí me gusta y con lo que los demás quieren que me guste. Entonces, si yo no me comporto como los demás quieren, ya dentro de la dinámica familiar entro a ser visto como el rebelde, como el que no funciona, como el que no es equilibrado, como el desobediente. Entonces, de esa manera se empieza a enmarcar ese estigma de oveja negra y por lo tanto se empiezan a también asumir ciertas posiciones de parte de la persona que lo llevan a sentirse cada vez más empoderado en su rol de oveja negra. ¿Por qué tenemos que hablar del tema del manejo de la oveja negra? Porque hay unos riesgos inminentes y es que en el momento que el adolescente o el hijo o la hija no se siente aceptado al interior de la dinámica familiar, él va a buscar la aceptación en otros entornos. Entonces, tenemos un riesgo y el riesgo es que en el momento que esta oveja negra es transgresora del orden, es transgresora de la autoridad, es transgresora de la disciplina al interior de la familia y no es aceptado, y de lo contrario pues es rechazado o es estigmatizado, esto lo puede llevar a él a buscar aceptación en otros entornos. Entonces, la solución no es sacar la oveja negra del rebaño, es mirar cómo desde la familia, desde el entorno, aprendemos a convivir, empezamos a entender y a comprender el porqué de la conducta de mi oveja negra, el porqué de la rebeldía o el porqué de su posición de vida, o cuál es el fondo de lo que él quiere, cuál es el fondo de su conducta. Esa es una de las realidades. Recuerden algo, no estamos hablando propiamente del delincuente. Cuando yo hablo del delincuente, el que vende drogas, el que es apartamentero, secuestrador, eso no es una oveja negra, eso es un delincuente. Yo estoy hablando de la persona, del adolescente, que es rebelde, que se va a su fiesta, que está con los amigos, que no quiere ir a misa los domingos, que los papás son cristianos y él se declara ateo, que los papás comen carne y él dice que es vegano, que ya realmente no come carnes. Es como esas personas que tienen esa conducta opositoria. No estoy hablando del delincuente. Tenemos que entender que la oveja negra no es el delincuente. El delincuente es el delincuente. Aquí estamos hablando de esa persona que genera una inconformidad al interior de la dinámica de la familia porque no se comporta como todo el mundo quiere que él se comporte. Muy bien. Entendamos también que al ser rechazados hay unos riesgos altísimos y estos riesgos tienen que ver precisamente con el buscar aceptación en otros entornos. Entonces, como mi familia no me acepta, como en mi familia lo que yo quiero no es valorado, no soy aceptado, nadie toma en consideración lo que yo soy, entonces busco otros entornos. Y ahí es cuando la ovejita negra nos puede caer en el consumo de drogas, en el licor, en la depresión, en la ansiedad, en todo este tema de ideas suicidas, en temas de aislamiento y en búsqueda de aceptación en otros círculos sociales. Si tú no te sientes bien en un entorno, sobre todo los adolescentes, buscan de manera muy fácil llegar a ser aceptados en otros entornos. Entonces, ojo papás, ojo mamás, con caer en el extremo de señalar, de juzgar y de criticar la conducta de nuestro adolescente, de nuestro hijo, porque si lo manejamos de una manera inadecuada, esto lo que puede hacer es impulsarlos a buscar la aceptación en otro tipo de entornos. Buenas tardes, Andrés Godoy. Hola, señora Isa, desde Canadá. ¡Qué alegría! Colegio Juan Lazo de la Vega, excelente, gracias. Un su saludo muy especial. Álvaro, a todos, Danielita, Oti, todos. Muchas gracias. Por favor, compartan para que otras personas se conecten. ¿Qué tenemos que entender? Que desde la dinámica familiar, hay roles que se desarrollan. Y así como está el rol del hijo 10, del hijo juicioso, del hijo que hace caso, del hijo que estudia, del hijo que es ordenado, del hijo que es sí mamá, que es como ese hijo ideal, pues también hay un hijo que no es tan ordenado, que no es tan juicioso, que no es importante al interior de la familia. Entonces, tenemos que entender que no, los hijos son como los dedos de nuestra mano, ¿cierto? Totalmente diferentes. Y debemos amar, respetar, querer considerar algo de su personalidad, de su forma de ser o de su manera de actuar. Entonces, la familia lucha mucho con querer cambiar la conducta de la abeja negra, con querer exigirle, con manipularlo, con asustarlo, con muchas veces rechazarlo. Pero eso no está bien, porque eso es lo único, repito, que va a generar es definitivamente que esa persona se aísle y tome una estrategia, una barrera que no le va a permitir que tú toques su corazón o que tú puedas acercarte a él. Entendamos también que la familia, de acuerdo a las ideologías, de acuerdo a los valores, de acuerdo a sus tradiciones, a sus pensamientos ideológicos y a sus esquemas culturales, son los que definitivamente enmarcan a alguien en el título de oveja negra. Es la familia, no es la sociedad, es la familia. Que cuando un hijo tiende a tener una conducta que es distinta a lo que la familia quiere, es estigmatizado como oveja negra. Pero eso no significa que sea una mala persona. Recuerden que no estamos hablando de la conducta del delincuente, estamos hablando de la persona que simplemente quiere estudiar música o que quiere y la mamá quiere que sea abogado o la niña que quiere estudiar que es cine y televisión y la mamá quiere que sea médica y pues definitivamente no quiere y no quiero y la mamá quiere que se casi tenga hijos y la chica quiere ser solterona. Entonces eso, ese tipo de decisiones, cuando estamos en un entorno familiar que es dominante, que es sobreprotector, que es exigente en términos de no dejar ser al otro, pues automáticamente va a generar un conflicto al interior de la familia. Entonces esas son las personas que normalmente son vistas como la oveja negra. Cuando hablamos de ese rol, pues la familia tiene que entender que la conducta de él hace parte de su personalidad, hace parte de su forma de ser, hace parte de lo que él quiere en la vida. Y en eso, como padres, no podemos caer en cortarle las alas a nuestros hijos. Y aquí estoy hablando de la conducta del que quiere ir del país, del que quiere estudiar, del que quiere poner su propio negocio, independizarse joven, irse a vivir solo. Eso es normal. Pero como padres muchas veces no nos acostumbramos a que nuestros hijos no dependan de nosotros. Entonces queremos seguir teniendo el control para dónde van, de dónde vienen, quién es su pareja, qué carrera van a estudiar. Queremos seguir incidiendo en las decisiones de nuestros hijos y no respetamos muchas veces el proceso. El proceso debe ser un proceso de vida. Los hijos y nosotros, los seres humanos, necesitamos vivir el dolor, necesitamos vivir las equivocaciones, necesitamos superar frustraciones. Se equivoca el padre que piensa que puede generarle un entorno de protección a sus hijos, perdón, porque no hay entorno 100% garantes de escenarios de protección. Estos entornos, muchas veces, entre uno más cuida a los hijos, entre uno menos les permite el contacto con el mundo, pareciera que lo único que uno logra es como impulsarlos a la rebeldía y a la desobediencia. Entonces tenemos que estar muy atentos a esas conductas de sobreprotección, de permisividad, que desencadenan esa rebeldía mayor en nuestros hijos. Buenas tardes para todos. Un saludo a la familia en Estados Unidos, a Elizabeth Acosta, a toda la familia, a Yaleidi en Cúcuta, a Carlos Iquira, en el Huila, a todos, hola, a Yaleidi, a todos. Repórtense ahí desde donde están y sigan compartiendo para que otras personas nos vean. Quiero saber si alguno de ustedes le han dicho que es la oveja negra, aparte del líder Elías que él dijo que era la oveja negra. A ver, ¿alguien más ha sentido que en su familia le han dicho es que usted es la oveja negra, es que definitivamente usted es súper rebelde, usted es súper canzón. Se lo han dicho, colóquenmelo ahí para ver con cuántas ovejas negras estoy conectada. Muy bien. Debemos entender que la oveja negra es aquella persona que rompe esquemas con una conducta de oposición. Y por romper esos esquemas, pues son personas que definitivamente la familia tiende a rechazarlos. Entonces, son aquellos que no se quieren casar, son los que quieren quedarse en solterones o solteronas, son los que manifiestan ser ateos, son los que se quieren ir de la casa a menor edad, son los que quieren independencia, son aquellos que quieren irse del país, son aquellos que manifiestan ideales distintos a la familia. Entonces, es la niña que se quiere ir a vivir con el novio sin ser casada. Entonces, la abuela, la mamá le dice, no, es que usted aquí sale casada o no se va con nadie. Y ella decide irse. Y como no la dejan, pues decide volarse. O sea, miremos cómo también a veces esas conductas tan radicales llevan muchas veces a los jóvenes y los impulsan a tener conductas un poco más riesgosas. Entonces, tenemos que ser un poco reflexivos en torno hasta donde podemos llegar a ser parte de esos procesos y no impulsarlos a cometer errores. Como tal, uno de los factores psicológicos más preocupantes que se tienen y que se desarrollan es el efecto de la marginación familiar. Cuando la familia no acepta la conducta de su oveja negra, esa conducta que hace parte de su ideología y de su personalidad, entran a marginarlo. ¿Y cómo se margina a alguien que uno quiere? Es real. Existen familias altamente tóxicas que con su conducta llegan al punto de marginar a los miembros de su propia familia. Entonces, esta marginación se manifiesta cuando se empieza a cuestionar la conducta del otro, cuando se le quiere exigir todo el tiempo obediencia, cuando se les excluye de los ambientes familiares o de las reuniones familiares, es cuando empiezan a hablar mal de él. Entonces, todo el mundo llama y habla. Ay, mire, que es que el sobrino se está portando mal. Entonces, opina la tía, la tía que vive en Colombia, la tía del exterior. Todo el mundo habla de él. La mamá cree que contándole a sus hermanas pues va a encontrar soluciones y no se está dando cuenta que lo único que hace es que la imagen de su hijo o de su hija está en boca de todo el mundo. Esa es una forma de marginación y a su vez es una forma de maltrato porque nosotros como familia no podemos estar contándole a todo el mundo los conflictos de nuestra familia. Para eso están los especialistas, los profesionales, pero a veces se cae en eso, ¿no? A que la oveja negra es como el tema de conversación al interior de la familia y cada vez lo que hacemos es marginarlo más, estigmatizarlo, hacerlo sentir culpable, hacerlo sentir señalado, hacerlo sentir agredido. Entonces, esto lo único que hace es aislar a nuestro hijo o a nuestro hermano de la dinámica de familia. Entonces llega un momento en que, no sé si ustedes han escuchado a esas familias donde hay hermanos que llevan muchos años que no se hablan o que el uno no sabe del otro porque es que ese fue el hermano rebelde o fue el hijo rebelde y se pierde todo tipo de comunicación porque nadie nunca logró entender o aceptar ciertas cosas de las conductas de esa persona. Cuando se cae en la marginación y cuando se cae en esa exclusión familiar, automáticamente, si estas personas no saben manejar, no tienen carácter y no tienen esa fortaleza en sí mismos, pueden llegar a desahogarse en el consumo de drogas, pueden llegar a desahogarse en el alcoholismo, pueden llegar a desahogarse en temas de depresión, en temas de ansiedad, desarrollar algunos trastornos de personalidad. Eso es lo complejo del tema, que si no se maneja bien esa conducta, si no se maneja bien esa forma de ser del otro, lo podemos estar impulsando a caer en situaciones un poco más complejas. ¿Qué tenemos que entender? Que la amenaza que representa la oveja negra es grande porque esta oveja negra está alborotando todo el rebaño, está alborotando toda la manada y está haciendo que su pastor se sienta ofendido, entonces está afectando el linaje y la estructura de la familia. Por eso muchas veces son echados, son excluidos, son maltratados, porque pareciera que es como una amenaza para las tradiciones, es una amenaza para las costumbres, es vista como una amenaza para la dinámica familiar. Y ese no es el objetivo. Finalmente el adolescente o la persona no está trazándose ese objetivo. Muchas de las cosas que hace y muchas de las cosas que dice, él no está pensando en decirlas o hacerlas para hacerle daño a nadie, él está buscando ser auténtico, él está buscando ser en él una persona que se identifica con lo que quiere, pero el otro lo toma como una agresión. Y cuando nosotros tomamos las conductas de los demás como una forma de agresión hacia nosotros, sin que ésta sea manifiesta, pues estamos cayendo en estigmatización, estamos cayendo en paranoia y estamos cayendo también en ese tema de querer dominar al otro, en ese tema de querer controlarle su vida, de no dejarlo ser. Y ese es un gravísimo error, porque debemos dejar ser al otro, a pesar de que nos duela o a pesar de que consideremos que está equivocado, a pesar de que pensemos que va por el abismo, hay momentos en que hay que dejar ser. Hay personas, la mayoría y todos los seres humanos necesitamos vivir ciertos procesos, necesitamos equivocarnos, necesitamos vivir procesos que nos permitan levantarnos cada vez más fuertes. Y hay cosas que no podemos evitar. Por más controladora que tú seas como mamá, como papá, como pareja, como hermano, hay cosas que definitivamente no podemos controlar. Quien margina, por lo general, es aquel que ejerce la autoridad. Entonces, muchas veces margina la mamá, muchas veces margina el papá, otras veces margina la tía, otras veces margina la abuela o la persona que económicamente aporta para el desarrollo económico de la familia. Aunque muchas veces se manifiesten comprensivos y quieran hacerle entender a su hijo que lo entienden y que lo aceptan, siempre se sienten afectados y están pensando que la conducta del otro está directamente orientada a afectarlos a ellos. Y no es así. Por lo tanto, quienes marginan y quienes juzgan y quienes critican y no entienden la personalidad o la conducta del otro son el fruto también del propio miedo, el miedo a perder. Porque es que cuando una oveja negra está presente en el rebaño, es una oveja que yo no puedo controlar. Entonces esa oveja no me hace caso. Y si yo soy controladora, si yo tengo una personalidad dominante, pues esta persona me está representando una amenaza para mi rebaño, me está presentando una amenaza para lo que yo soy, es una persona que no va a depender de mí. Y si yo tengo unos rasgos de codependencia, que es un tema que ya hemos tratado en otros Facebook Live, pues voy a hacer de todo para manipular a mi oveja negra y tenerla aquí y que no se vaya de mi lado y que no se case, que no tenga hijos o que no se enamore de nadie porque definitivamente siento una amenaza. Pero la amenaza no es el otro. La amenaza es hacia ti. Tú, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que hace que te sientas bien controlando la vida de los demás? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Porque por lo general, quien margina es aquel que quiere controlar. Quien margina a la oveja negra es aquel que quiere tener el dominio sobre él. Entendamos también que cuando hay un rechazo o cuando se piensa que la persona no es capaz y a veces les decimos váyase de la casa que usted sin mí no puede vivir. Monte ese negocio que usted se va a quebrar. Usted nunca va a ser capaz de nada. Usted es una persona que nunca va a ser feliz. Usted le queda grande trabajar. A usted le va a quedar grande estudiar. Es una forma también de chantaje emocional. Es una forma de impedir. Es una forma de frustrar y castrar al otro para que no surja, para que no salga adelante. Esa es una forma de maltrato. Esa es una forma de agresión. El decirle al otro no puedes, no eres capaz. Sin estudio no eres capaz. Sin mí no vas a ser capaz. Esa es una forma de maltrato. Es una forma de agresión. Pero, oh sorpresa, cuando nos damos cuenta que esa ovejita negra de la familia no hizo caso, no entendió, no escuchó tus palabras donde lo anulabas y él decidió irse. Y hay de esas ovejas negras que nos han dado tantas sorpresas. Ahorita quiero hablar de eso. De esas ovejas negras que lograron trascender sus defectos, sus debilidades, sus miedos y hoy por hoy han sido o son personas totalmente reconstruidas en muchas áreas de su vida y quizás más exitosas que las mismas ovejas blancas. Entonces, eso es lo fundamental. Tener en cuenta cómo funciona en la dinámica interna de la familia el rol de la oveja negra. Buenas tardes para todas las personas que se están conectando y que están invitando a otros a nuestro en vivo. Muchas gracias. Este es un espacio de la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz. Un saludo a Brittany Ortiz, a Maripaz Osorio, a Berta Gilma, a Lucy Fierro, a Diego Cediel, a Andrea Mona, a María del Carmen Morales, Felipe Sánchez, a todos, Narci Murcia. A todos, muchas gracias. Por favor, colóquenme en ahí desde qué ciudad están conectados porque necesitamos saber a cuántas familias vamos y estamos impactando lunes y viernes ahora con estos espacios. Bueno, recuerden suscribirse en el canal de YouTube Lili Contigo. Ahí podrán tener acceso a más de 70 videos que hemos hecho en este tiempo de cuarentena. Cuando hablamos de la oveja negra tenemos que saber que la oveja negra está en una dinámica de relación de una familia altamente tóxica. Entonces, como esta familia es tóxica, debe tener cuidado la oveja negra con no dejarse llevar por la culpa porque en el momento que es rechazado, en el momento que es discriminado también le generan culpa y a través de la culpa no podemos vivir. La culpa lo único que hace es dañar nuestras emociones y hacernos vulnerables a la manipulación. Pero una cosa es que te echen la culpa de algo y otra muy distinta es que realmente tú seas culpable. Tú no tienes la culpa que tu mamá sufra porque tú no te quieres casar. Esa no es tu culpa. O sea, es el problema de tu mamá que sufre por eso. Pero si tú no te quieres casar pues no te casas. Si tú no quieres tener hijos no tienes hijos. Si no quieres ser universitario ¿cómo le obliga uno a alguien que estudie? ¿Y cuántos de aquí hay que nunca han estudiado? No hicieron una carrera y no los pudieron obligar y quizás hoy se sienten impotentes porque están obligando a sus hijos a hacer algo que no quieren. Y pues qué bueno nosotros como papá debemos exigir en ese proceso o acompañar o orientar como lo queramos llamar. Pero carajo si al pelado no le gusta el estudio y lo que quiere es trabajar y tener su negocio y producir de otra manera pues ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para obligar a alguien a hacer algo que no quiere? ¿Sí? Ahí es donde tenemos nosotros que entrar a mirar hasta dónde va nuestro alcance como familia hasta dónde va nuestro rol como familia. De igual manera debemos entender que cuando la persona es estigmatizada como oveja negra no se debe aislar debe procurar nutrirse de personas sanas de personas que lo motiven de personas que lo ayuden y que lo acompañen en ese proceso de aceptación y no aceptación que está viviendo con su familia pero a la vez tiene que aprender a poner límites y establecer fronteras y es algo que todos debemos hacer en la vida de familia. Debemos tener límites muy claros hasta dónde mis hermanos pueden hacer parte de mi vida hasta dónde mi pareja hasta dónde mis padres porque no todo es de obedecer y me van a matar por eso. ¿Cómo así doctora que no debemos ser obedientes? Hay cosas en las que no debemos obedecer. Hay mandatos de nuestros padres a los que debemos ser rebeldes y no rebeldes contra los padres sino rebeldes al mandato sobre todo cuando te anulan y te dicen es que tú no puedes estudiar es que tú tienes que ser esposa y quedarte cuidando tu esposo y tus hijos y nada de salir a trabajar es que las mujeres nacieron fue para criar niños es que el hombre es el que maneja y domina la casa y la mujer tiene que quedarse en la casa esperándolo o sea hay una serie de mandatos que vienen por legado y por tradiciones sociales y socioculturales que muchas veces no son sanos y tenemos que aprender a poner límites y a establecer barreras a establecer fronteras para que las demás personas no quieran pasar por encima de lo que yo anhelo hay cosas que tú anhelas y que jamás el mundo lo va a comprender pero es tu anhelo y sobre todo hablo de cosas buenas si tú anhelas no sé ser diseñador ser artista músico abogado pero tu familia no quiere pues es muy difícil si tu familia no quiere pues qué pena no quieren pero es que es lo que yo quiero y mientras lo que tú quieres no le haga daño a nadie pues está bien estoy hablando de los anhelos y deseos y proyectos de vida sanos tú quieres algo pues a tu mamá no le gusta pero es lo que tú quieres pues tienes que hacerlo entonces tenemos que aprender a establecer esos límites cuando nosotros logramos diferenciar los límites pues automáticamente empezamos a ser un poco más auténticos y a tener mayor dominio de lo que nosotros somos y queremos ¿cuál es la función de la oveja negra? la oveja negra tiene una función y es cambiar la historia de las generaciones la oveja negra es aquella que aparentemente se ve débil se ve loca se ve no controlable se ve indomable pero es la que hace el cambio al interior de las dinámicas familiares el sistema familiar tiende a moverse o a funcionar con un gran engranaje pero la oveja negra es la que logra que el sistema familiar se desequilibre y es el que hace que la familia se vuelva a reunir es el que hace que busquemos ayuda la oveja negra desde el enfoque sistémico y análisis de las dinámicas familiares en el modelo sistémico dice que la oveja negra es el síntoma que manifiesta es el síntoma es lo que vemos a nivel externo que nos permite identificar que en la parte interna de la familia hay algo que no está funcionando bien entonces el rol de la oveja negra es un rol sacerdotal la oveja negra es el que llama a la coherencia la oveja negra es la que con su conducta genera cambios en las generaciones perdón la redundancia en la historia de la familia la oveja negra es aquella que decide irse del país la oveja negra es aquella que decide irse a vivir solo o sola es aquella que decide emprender su propio negocio es aquella que dice pues qué pena papá y mamá ustedes toda la vida han tenido droguerías pero yo lo que quiero tener es un spa y me voy a ir a montar mi spa no pero es que el negocio de la familia son las droguerías pero yo no quiero droguerías entonces cuántas veces como familia inhibimos los sueños de nuestros hijos de nuestros hermanos y queremos imponernos y nos perdemos la oportunidad de ver consolidar grandes empresarios grandes profesionales artistas proyectos sociales que innovan que hacen una verdadera transformación social porque queremos que la gente siga como ese esquema que ya está marcado por la familia y no les damos la libertad de ser hay uno de los principios de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos y es deja ser dejar ser deja vivir vive y deja vivir debemos permitir que la gente viva sus procesos a quien le gusta que le impongan a quien le gusta que se le atraviesen recuerde usted cuando le impusieron una pareja cuando no se la dejaban tener cuando lo perseguían cuando lo cuidaban acaso eso no era lo que generaba más rebeldía en usted acaso cuando le decían no lo hagan pareciera que le estuvieran diciendo vaya hágalo porque no muchas veces es nuestra mayor motivación para hacer nos dicen que no y es como que nos dijeran hágale entonces tenemos que entender también que la función de la oveja negra es dinamizar la familia es que la familia haga un alto y yo quiero hablarles de las adicciones mira yo le doy muchas gracias a Dios por las ovejas negras que llegan a mi redil o al redil de la IP esa fundación caminando hacia la luz estos muchachos llegan y hacen unas transformaciones familiares increíbles porque gracias a esa adicción hoy papá y mamá que hace 5 años o 10 años de haberse separado no se hablaban hoy se hablan gracias a esa adicción o a eso que él vivió o a esa conducta que él hizo su familia hoy están psicoterapia y son se han perdonado y viven libres gracias a esa conducta su mamá superó la co-dependencia gracias a esa conducta han pasado cosas muy buenas gracias a que nuestro líder Elías fue oposito digamos que hizo oposición a muchas cosas familiares existe la IPS fundación caminando hacia la luz cuando la oveja negra logra hacer una transformación llega a hacer esperanza por eso nosotros decimos en el caso de las adicciones que cuando un adicto se rehabilita es toda una generación que se salva porque detrás de esa oveja negra encontramos un buen hijo un hijo noble una hija atenta un hijo servicial un hijo soñador un hijo emprendedor yo conozco muchos testimonios de personas que no tienen ni siquiera el bachillerato y hoy son exitosos empresarios millonarios tienen grandes empresas ayudan a sus hermanos incluso ayudan al hermano que si estudió ingeniería y que no hizo nada en la vida y que está por ahí esperando para donde lo lleva el viento y ayudan a mantener a su mamá y era la oveja negra o sea esa oveja negra cuando logra encontrar el sentido de su vida esa oveja negra cuando logra encontrar el propósito de su existencia vive una transformación impresionante esa oveja negra es la que vive pendiente de las reuniones familiares esa oveja negra es la que ayuda a todo el mundo es la que se está sacrificando por la familia es la que cuando logra encontrar el sentido la aceptación el acompañamiento de los demás y la aceptación logra verdaderos cambios y estoy hablando de las conductas no estoy hablando aquí del delito recuerden que la oveja negra no es el delito el delincuente ya es otra cosa yo estoy hablando de ese que a veces no encaja mucho como que como que la familia no lo entiende no lo comprende desafortunadamente muchos de estos no comprendidos terminan en las adicciones pero nuestra invitación como familia y nuestra invitación como hermanos y como sociedad es a lograr entender y ayudarlos a buscar el sentido de su vida cuál es el sentido de su existencia el por qué de su conducta el que puede hallar mira yo les quiero contar mis experiencias había un chico por ejemplo que le encantaba el tema de los tatuajes hacer sus tatuajes y todo y la mamá es que a mí eso no me gusta y usted que va a andar con tatuajes y a mí no me gusta que usted ande con tatuajes yo le ven y por qué no estudias y montas un centro para hacer tus tatuajes y tus piercings la mamá dijo está loca doctora yo le dije no pero si eso es lo que a él le gusta y resulta que de esa locura ya el pelado tiene cinco locales donde hace tatuajes y de eso le compró casa a su mamá tiene su carro han viajado y gracias a esa oveja negra la familia logró surgir como también conozco a aquel que le encantaban las motos y la familia sufría y lloraba porque a él le gustaban las motos entonces yo les decía en psicoterapia hagamos una cosa y por qué no lo metemos al tema de competencias subamoslo a un nivel deportivo a un nivel de entrenamiento y hoy por hoy es uno de los campeones nacionales de motocross en Colombia entonces la oveja negra será oveja negra mientras no sea comprendida pero cuando nosotros abramos nuestro corazón y entendamos que son personas que tienen derechos que necesitan de nuestro apoyo que necesitamos buscar ayuda para manejar para entender lo que les pasa y a la vez para yo superar porque cuando la oveja negra te afecta el problema no es de la oveja negra el problema eres tú que lo quieres controlar para dónde va qué hace con el dinero por qué no me contesta a mí no me gusta que no me conteste quién es la mujer por qué se casa por qué no se casa ojo 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 familia con esa enfermedad con esa mala forma y ese mal hábito que adquirimos de quererle controlar la vida a todo el mundo tu hijo tiene que vivir su propia vida con errores sin errores con aciertos o desaciertos hasta dónde llegas tú muéstrale el camino pero que lo camine él tú no puedes caminar el camino ni la vida de tus hijos cada quien tiene derecho a vivir su propia vida y asumir las consecuencias de sus decisiones pero nos equivocamos porque a veces no los queremos ni dejar vivir ni recorrer el camino y tampoco queremos dejarlos vivir las consecuencias de sus decisiones y eso es equivoco porque necesitan vivir sus propias consecuencias la oveja negra hace la transformación en la familia hace la transformación en la sociedad si no hubiese sido por esas mujeres que levantaron su bandera quizás hoy yo no estuviera dándoles esta charla quizás las mujeres no tuviéramos derecho al voto quizás las mujeres no tuviéramos derecho a trabajar quizás no tuviéramos acceso a las redes sociales el mundo se ha consolidado por verdaderas ovejas negras con sentido de vida por ahí dicen que ahí escuché a alguien decir que los rebeldes sin causa no, el rebelde tiene una causa lo que pasa es que no la ha encontrado y tu labor como familiar como amigo y la mía como terapeuta es enseñarle a encontrar el sentido de la causa de su rebeldía porque todos los seres humanos tenemos un lineamiento un propósito de vida entonces eso es lo que tenemos que aprender de la oveja negra la oveja negra no se dejó rechazar la oveja negra salió adelante la oveja negra se superó la oveja negra viajó es más habían algunos de los conceptos que revisaba y decía que la oveja negra muchas veces es envidiado por su propia familia porque él sí hizo la vida él sí vivió él sí viajó él sí conquistó él sí tuvo su propio negocio entonces a eso que tanto se critica muchas veces es lo que más envidiamos lo que envidiamos en el otro que él sí hizo una renovación que él sí pudo hacer un verdadero cambio en la medida que nosotros más suframos por la conducta de nuestra oveja negra quiere decir que él es tu maestro y por esa persona que tú sufres por esa persona que lloras por esa persona que a veces no comprendes y no entiendes él tiene un propósito y es tu verdadero maestro de él tienes que aprender y siéntate y reflexiona y piensa qué tengo yo que aprender de esta persona qué es lo que esta persona puede aportar a mi vida por qué tengo que ser y dejarlo ser por qué tengo que dejarlo vivir por qué muchas veces lo que le conviene a mis hijos o a mi familia es que yo me aparte mira hay casos tan tan impresionantes en la vida que los vemos a diario y es por ejemplo el caso del hombre que no trabaja o el hijo que tiene 25 y 30 años y se queda en casa y es el zángano que no trabaja no produce eso ya no es una oveja negra eso ya es un flojo o una persona que no quiere hacer nada en la vida pero él es flojo y es apático y será mantenido en la medida que tenga quien lo mantenga él será flojo en la medida que tenga quien le tiende a la cama quien le lleve la comida a la mesa pero en el momento que nadie lo haga pues a él por sí solo le va a tocar hacerlo entonces será realmente que es que la oveja es negra o será que es que a mí me gusta mantener una oveja negra en mi rebaño será que yo no tengo la capacidad de muchas veces también cerrar mi corazón poner mis propios límites y dejar al otro ser y quiero estar todavía resolviéndole la vida quiero todavía estar ahí siendo como ese obstáculo en la vida del otro y no dejarlo crecer porque es que hay ovejas que cuando se transforman son realmente unos tigres o leones muy fuertes y entonces salen y surgen y son las personas que brillan son las personas que logran entonces nada yo te invito a que apoyes y dejes crecer la oveja negra que hay en ti pero con un sentido y es encontrar el propósito y la causa real de tu rebeldía porque hay causa en ello hay causas hay causas sociales que valen la pena escuchar y a veces siéntate y piensa en el otro en lo que en lo que el otro quiere en lo que el otro necesita no es lo que tú quieres exigirle porque no podemos seguir siendo los determinantes del destino de nadie cada quien labra su propio destino y tiene que aprender a vivir y sobre todo a vivir el proceso y lo más lindo no es el resultado sino el proceso la verdadera realización está en valorar el proceso cuando tú valoras el proceso lo menos importante es el resultado porque lo más lindo de la vida es vivir el proceso debemos entender que darle la vida a los hijos ya es suficiente ¿cierto? me diste la vida y eso ha sido suficiente hay que decirle a papá mamá me diste la vida y eso ha sido suficiente por lo tanto necesito también vivirla necesito entender la forma de vivirla y la mejor manera de ayudar a alguien es a través de la información y de la oportunidad dos elementos fundamentales información y oportunidad ¿qué estoy haciendo yo aquí? ayudándolos a través de la información dándoles a conocer una información sobre temas que son importantes para su vida pero usted lo debe hacer con los suyos infórmelo háblele cuéntelo muéstrele prepárenle el camino pero también generele oportunidades porque desafortunadamente caemos en una estigmatización y en no creer en nadie y ese es un error que cometemos no yo ya no creo es que ya me la hizo es que es mentirosa es que es mentiroso es que no merece una oportunidad si quizás no son 100 oportunidades dale una mira a ver cómo lo ayudas pero hay personas que les cuesta mucho perdonar hay personas que les cuesta mucho creer en el otro y será que es que no creo en el otro o es que tengo un conflicto y el otro me refleja algo que yo soy porque cuando tú chocas con una persona y chocas con alguien no es tanto que el otro sea el problema sino que también evalúa qué hay en ti entonces es eso la oveja negra cambia la historia de la familia la oveja negra hace transformación la oveja negra merece oportunidad detrás de eso vil y despreciado hay grandes seres humanos hay personas que a las cuales les podemos dar la mano y sacarlos adelante hay personas en las que podemos realmente creer y yo también me caracterizo como una oveja negra ¿saben? me voy a confesar porque yo crecí en un pueblo donde el mandato era trabaje, cocine y espere que alguien se la lleve y se case con usted y váyase a toda la vida esposa y yo desde muy chiquitica desde mis 10, 11 años yo voy a ser profesional me voy a ir y me fui a los 15 años de mi casa y voy a estudiar y voy a ser distinta y voy a ser una mujer de impacto voy a ser una mujer que trascienda y trabajo todos los días y le pido a Dios vida, salud para seguir conquistando y mucha gente me criticó no, pero usted que se va a ir si usted es de un pueblo su familia es pobre usted como va a salir adelante quién le va a dar una universidad dónde le van a dar un trabajo pero cuando uno persigue sus prioridades y sus sueños el camino realmente es más edificante entonces no dejes de soñar no dejes de creer en ti y si te has sentido en algún momento devastado cansado desesperado ánimo ánimo levante sus fuerzas viva el proceso no cometa los mismos errores trabajen en levantarse trabajen en dar un vuelo y un salto muy alto para que a través de la historia se trascienda lo que tú has dejado como huella en la vida porque ese es el sentido de la vida mi sentido de vida es ayudarles a los demás a encontrar su propio sentido entonces ese es el mensaje de hoy ame su oveja negra escúchela ayúdela oriéntela si ve que no puede ir ya con ella busque ayuda para eso estamos cientos de instituciones a nivel nacional y mundial y realmente nuestro objetivo es seguir ayudando a hacer verdaderas transformaciones sociales entonces muchas gracias a todos ustedes quiero saludarlos por favor colóquenme ahí de dónde de dónde están conectados de qué ciudad de dónde nos ven muchas bueno muchas gracias déjenme su mensajito espero estos espacios les sirvan también en la construcción de estos nuevos contenidos de vida para salir adelante muchas pero muchas gracias saludos a Natica voy a saludar a los que no he saludado muy bien a la señora Luz Marina Duván Pérez en Cúcuta a la señora Estela Roballo a la señora Ide muchas gracias a Iván en Estados Unidos desde Nueva Jersey a la señora María Galeano a la señora Bárbara a Sor Angie hola ¿cómo estás?